Bueno, quería dar las gracias a Macunde por invitarme, por acordarse de la evaluación, que siempre es como la hermana pequeña de todo programa. Y bueno, además, después de haber tenido aquí amparo y haber tenido un encuentro tan distendido, pues ahora voy a llegar yo con algo que es, bueno, pues más sordido, más complejo. No, no más complejo, más sordido, vamos a decir, porque complejo, lo otro es muy complejo. Bueno, pues cuando se nos pidió al Departamento de Psicología Social el llevar a cabo la evaluación de esta fase piloto, tanto del programa NAICO, dirigido a tercero y cuarto de primaria, como a primero y segundo, bueno, pues nos parecía que era una labor bastante complicada, porque antes, cuando ha comentado Amparo, la dificultad de aterrizar lo que es la ecoeducación y conceptos concretos, pues como puede ser el del cuidado, la diversidad, aterrizarlo en actividades concretas es muy complicado. Bueno, pues si eso, además, lo tenemos que evaluar, todavía hay que hacer como una doble pirueta, ¿no? Y, bueno, pues al final la evaluación no deja de ser un instrumento al servicio del propio programa, de mejorarlo, de valorarlo, de poner en valor, porque la evaluación para mí pone en valor cualquier programa. Y, de hecho, bueno, quería compartir mi satisfacción por ver que programas, buenos programas, como consideramos en su momento, que es el NAICO, quince años después tienen vigencia, siguen funcionando y siguen teniendo profesorado y centros educativos que están queriendo participar de este tipo de programas, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que es un programa que está todavía con buena salud, ¿no? Tiene buena salud. Bueno, cuando se me pidió el hacer este ejercicio retrospectivo, bueno, estaba todo el material ahí, ¿no?, de presentaros los resultados más relevantes de las dos evaluaciones, bueno, al principio me pareció, digo, bueno, como tenemos todo ahí, pues fácil, ¿no? Pero, claro, luego realmente se trataron de dos evaluaciones diferentes y voy a explicar por qué. Bueno, una, la primera evaluación que hicimos, que fue la dirigida a tercero y cuarto de primaria, claro, estamos hablando de unas edades que no tienen nada que ver dentro de la etapa evolutiva, ¿no?, de la infancia con niños y niñas de primero y segundo de primaria. O sea, con lo cual, a la hora de pensar qué tipo de herramientas para evaluar el programa vamos a utilizar, tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no?, en qué momento están, qué capacidades tienen. Entonces, bueno, eso ya era un reto porque con tercero y cuarto de primaria, bueno, pues ya el lenguaje, ¿no?, la capacidad de pensar, ¿no?, de reflexionar está bastante más avanzada. Pero en primero y segundo, bueno, pues teníamos que pensar en otro tipo de herramientas, ¿no? Eso por una parte. Luego también, en tercero y cuarto, tuvimos la oportunidad de comenzar la evaluación al inicio del programa, mientras que en la evaluación del Naico dirigido a primero y segundo, o sea, entramos a evaluar ya en la segunda parte del programa, o sea, al final. Con lo cual, eso también era complicado, ¿no? Y entonces, luego los textos, o sea, las variables, los aspectos que se trabajaba eran diferentes, como hemos podido ver antes, ¿no?, cuando ha explicado Fernando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí teníamos, había como retos muy diferentes en un caso y en otro. Y ahora, a la hora de presentaros los resultados, pues para mí también era un reto como mostraros los resultados en dos momentos del programa Naico, con niños y niñas en un momento evolutivo muy diferente y donde el equipo de evaluación entró en un momento también diferente, ¿no? No obstante, bueno, sí que había cosas que coincidían, ¿eh? Que he tratado de mostrar desde lo común, ¿no?, qué resultados hemos encontrado y también desde las diferencias. Entonces, de entrada, lo que a la hora de… Ya me voy a meter un poquito más ya con lo que es la evaluación propiamente dicha. A la hora de ver qué variables y qué dimensiones íbamos a contemplar en estas evaluaciones, en los dos casos, bueno, pues ¿qué tuvimos en cuenta? Los objetivos y contenidos que estaban planteados en las propias unidades. Que eso es algo, que es una herramienta fundamental también para vosotras y vosotros. A la hora, si queréis hacer algo de evaluación más allá de lo que también se sigue haciendo desde el equipo de Naico, ¿no?, del equipo técnico. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue analizar bien esos objetivos y esos contenidos para ver de qué estábamos hablando, qué documentos, qué herramientas tenían en el programa. Luego, teníamos en cuenta, tuvimos en cuenta el marco ideológico del programa, ¿no?, que es la teorización de género y su relación con la violencia contra las mujeres. Y luego los principios y objetivos de la coeducación, ¿no? El desarrollo integral del alumnado, aquí incluíamos competencias socioemocionales y relacionales, cuestionamiento y tragresión del modelo dominante, simbólico patriarcal, y la construcción de la sociedad con criterios de corresponsabilidad y diversidad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues diseñamos, diseñamos un, una, primero los objetivos para luego poder diseñar las herramientas. Entonces, los objetivos de la evaluación que nos planteamos fueron, teniendo en cuenta lo que os he dicho, para el alumnado de primero y segundo de primaria, detectar cambios producidos con relación a las creencias y los estereotipos de género presentes en niños y niñas. La capacidad, su capacidad para diferenciar situaciones familiares donde está presente la corresponsabilidad de aquellas que no lo están, la capacidad para diferenciar situaciones de autonomía personal de aquellas que no lo son y la capacidad para reconocer diferentes emociones. Todos estos son aspectos que están en las unidades, en las propias unidades, y de ahí extrajimos los objetivos de la evaluación para primero y segundo. Y luego, pues queríamos medir qué efectos tenía el programa en algunas competencias socioemocionales que son muy importantes para el tema de la prevención de la… o para la construcción de relaciones chicos-chicas, mujeres-hombres, desde el buen trato, desde el respeto, desde la igualdad. Como pueden ser el autoconcepto, es decir, ¿no?, que tiene que ver con la autoestima de las personas, la empatía, la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona y las conductas agresivas, verbales y físicas. En el alumnado de tercero y cuarto, bueno, cogimos las unidades, las analizamos y entonces marcamos los objetivos. Los objetivos eran ver, objetivos de la evaluación, reflexionar, comprender, asimilar y adquirir los conocimientos abordados en cada unidad. Aquí estaban el cuidado, la pluralidad, la diversidad, la igualdad, bueno, todos los que aparecen ahí. Utilizar correctamente los conceptos que estaban contemplados en cada unidad. Utilizar un lenguaje más igualitario, no sexista, inclusivo. Visibilizar y cuestionar el modelo masculino dominante. Visibilizar y valorizar los valores de los modelos femeninos y romper con los estereotipos y prejuicios de género. Bueno, todo esto, claro, tela marinera, porque aquí hay mucha cosa, hay mucho para analizar. Y claro, esto plasmarlo luego en unas herramientas que nos iban a servir para ver si el programa había modificado, había conseguido que el alumnado lograra estos objetivos, pues era bastante complicado. Y luego también, esto sí que es lo mismo, medimos los efectos del programa en el autoconcepto, también autoestima, también denominada a veces autoestima, la empatía, la conducta agresiva, física y verbal, y la asertividad. La asertividad, antes cuando decía que tiene que ver con que yo puedo hacer una defensa de mis derechos sin dañar a la otra persona, respetando a la otra persona. Entonces, nos parecía que es una competencia muy importante. Entonces, bueno, pues con todos estos objetivos tratamos de construir unas herramientas. Bueno, antes de pasar a las herramientas os comento. La metodología en la evaluación, la metodología es muy importante. Entonces, ¿cómo fue la metodología en un caso y en otro? En ambos casos buscamos evaluar los objetivos que tienen que ver con lo que en las unidades del NAICO aparece y lo que nosotros denominamos resultados, efectos del programa sobre esas competencias socioemocionales o relacionales. En el caso de primero y segundo de primaria, el diseño, os he dicho que se hizo, la evaluación se hizo al final, entonces pudimos contar con un grupo de comparación, que se suele denominar grupo control, y la recogida de datos se hizo al final. En el caso de tercero y cuarto de primaria, aquí lo que pudimos hacer fue contar desde el inicio con un grupo de comparación, con un grupo control de centros, luego os digo cuántos. Y entonces, lo que esto permitía era hacer una recogida de datos antes de que iniciaba el programa y al final, tanto con centros que no estaban participando en el NAICO como centros que sí lo estaban. Con lo cual, es un método, es un diseño mucho más sólido, digamos, atendiendo a criterios más científicos. Las técnicas de recogida de datos. En ambos casos tuvimos que construir los cuestionarios en la parte que tenía que ver con los objetivos del NAICO. Entonces, en primero y segundo, pues teniendo en cuenta las competencias que en ese momento tienen, a esa edad tienen los niños y niñas, pues tuvimos que hacer algo como muy visual. Si alguien está interesado, bueno, pues Fernando os podría proporcionar. Es decir, son cuestionarios que elaboramos para poder ver si había cambios en los estereotipos de género, pues nos fuimos a las propias unidades del NAICO y vimos cómo se trabajaba allí los estereotipos de género. Entonces, igual utilizábamos dibujos, tenían que pintar, bueno, pues ese tipo de forma de expresarse, a través del dibujo, a través de la pintura, a través de marcar algunas palabras, o sea, lo más sencillo posible. Y aún y todo, para poder facilitar, porque estamos hablando de niños y niñas que en el momento que pasábamos, que hicimos la evaluación tenían siete años en algunos casos y en otros ocho, pues lo que hacíamos era proyectar en pantalla, había dos personas en el aula del equipo y entonces, además, se hizo como en dos partes y se les iba contando lo que estaba en la pantalla y explicándoles muy bien lo que tenían que hacer. O sea, tratando de que en ese sentido, bueno, pues pudiesen entender perfectamente lo que se les estaba preguntando y pudiesen ser capaces de llevarlo a cabo. O sea, algo que, bueno, muy rudimentario, muy artesanal, lo que hicimos, pero era la única manera que teníamos de poder evaluar esa parte, porque no había nada. Y era algo que se tenía que construir ad hoc para ese programa y para esa edad. Luego ya la parte de lo que son las competencias más socioemocionales o relacionales, ahí ya disponemos de herramientas que están estandarizadas, en las que se sabe cuál es su valor psicométrico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya utilizamos herramientas que están hechas por personas expertas en la investigación de este tipo de dimensiones de los seres humanos. En el caso de tercero y cuarto, para poder evaluar los objetivos del programa, aquí lo que hicimos fue utilizar grupos de discusión. Y al final también era una manera de que la evaluación estuviese también al servicio de la reflexión, del llevarles a pensar, de la reflexión. Entonces, con cada uno de los temas que se abordaban en cada unidad, se hacía un grupo, un grupo focal de discusión. Pues vamos a hablar sobre la diversidad. Y entonces, se tenían que hablar, había una serie de preguntas, y tenían que hablar sobre lo que para ellas y ellos era la diversidad o lo que era el cuidado de las personas. O, bueno, pues una serie de temas. Y de esta manera, pues íbamos viendo si en los grupos de niños y niñas de centros donde no estaba el NAICO y en los grupos donde sí estaban en el NAICO, pues si había diferencias en el nivel de comprensión, bueno, de conocimiento, si conocían el concepto, si lo comprendían, qué tipo de reflexiones hacían en torno a ese concepto. Y entonces, ahí se veía a nivel cualitativo, porque el análisis era cualitativo, ahí veíamos las diferencias que había en unos grupos y en otros. Y luego, nuevamente, les pasamos unos cuestionarios ya que están ya probados, ¿no?, con sus diferentes… en los que se han analizado su validez, su fiabilidad, sobre el autoconcepto, la conducta agresiva, asertividad y empatía. Entonces, toda la recogida de datos la hacíamos el equipo evaluador, no lo hacía el profesorado. El profesorado lo que hacía es ayudarnos en todo este entramado, porque la verdad tenemos que agradecer la colaboración del profesorado y de los centros, porque realmente evaluar un programa de estas características y las veces que teníamos que ir al centro y lo que eso suponía de reorganizar, de parar, ¿no?, la actividad del aula, del centro, pues bueno, ahí tenemos que agradecer la colaboración. Y, sobre todo, la colaboración de centros que no estaban en el NAICO y que, sin embargo, se comprometieron en el caso del NAICO de tercero y cuarto. O sea, tenían que empezar a estar en la evaluación desde el inicio, o sea, durante dos años se comprometieron. Igual incluso estáis personas aquí de aquella época. Se comprometieron a que durante… cada tres meses íbamos al centro. Cada tres o cuatro meses íbamos al centro, movilizábamos en la aula, en los grupos de discusión, los dividíamos porque eran muchas personas. Entonces, la verdad, estamos súper agradecidas a la colaboración que tuvimos, porque sin eso no hubiese sido posible, ¿no? Bueno, ¿cuántos centros participaron? En tercero y cuarto participaron 11 centros de primaria que estaban en el NAICO. En primero y segundo de primaria se hizo una selección, porque había 28 centros y no necesitábamos contar con los 28 centros. Entonces, seleccionamos a 16 centros para participar en la evaluación. Y luego, en los grupos control, en tercero y cuarto de primaria contamos con cuatro centros. Daros cuenta que el proceso era complicadísimo, porque eran dos años que teníamos que estar viendo allí. Luego, es verdad que se hacía una devolución a los centros, o sea, se hizo ahí un trabajo de cuidado, de cuidado, de respeto importante. Y en primero y segundo de primaria participaron ocho centros. Bueno, ahí están los datos, no me voy a parar ahí, de las personas, los niños y niñas que participaron, tanto en el grupo que llamábamos experimental, que estaban en el NAICO, como en el grupo en los centros control. Bueno, voy a ir a los resultados más relevantes, en cuanto a la evaluación de los objetivos, es decir, de aquellos objetivos que estaban concretados en cada una de las unidades del NAICO. Bueno, hecho, digamos, como os tenía que dar la panorámica de todo, en el centro van los objetivos que tenía marcados primero y segundo de primaria, a la izquierda y a la derecha los objetivos, no, para mí, vosotros al revés, y los objetivos de tercero y cuarto. Con respecto a los objetivos en primero y segundo de primaria, el objetivo que tenía que ver con cambios con relación a las creencias y los estereotipos de género presentes en niñas y niños y su ascripción a comportamientos y características psicológicas feminizadas y masculinizadas, yo sé que es una frase, o sea, que es algo muy largo, pero cuando estamos evaluando y queremos operativizar, tenemos como que ser bastante precisas en el lenguaje, ¿no?, y concretar mucho. Entonces, ¿hay qué nos encontramos? Nos encontramos que el alumnado que estaba en el NAICO, que había hecho el NAICO, presentaba menos estereotipos de género, en el sentido concreto de atribuir menos rasgos psicológicos y comportamientos a niñas y niños estereotipados. También se ascribía con mayor intensidad a una identidad de género que incluía comportamientos y características psicológicas, como ser cariñoso, alegre, compartir sentimientos, etc., que serían rasgos que están presentes en lo que llamamos la conducta prosocial, que sería todo lo contrario de una conducta más agresiva, violenta, etc. También nos encontramos que había diferencias entre las niñas y los niños, o sea, hubo diferencias entre los niños y niñas que participaban en el NAICO. Entonces, nos encontramos con que los niños presentaban más rasgos, presentaban más rasgos de estereotipo de género y de comportamientos, o sea, rasgos y comportamientos estereotipados que las niñas. Esto es algo bastante común, o sea, que lo que encontramos aparece en muchas investigaciones. Pero quizás lo más curioso aquí era que, a ver cómo lo explico, las niñas, a la hora de atribuir altas capacidades, las niñas atribuían más altas capacidades a los niños que a las niñas, mientras que los niños estaban más marcados por los estereotipos de género a la hora de atribuir rasgos. O sea, que aquí las niñas consideraban que los niños siempre tienen más capacidades que ellas. O sea, parece que el NAICO no logró modificar esto. O sea, sí que en general había menos estereotipos de género en niños y niñas que estaban en el NAICO, pero cuando hicimos un análisis en función del sexo, de niños y niñas, nos encontrábamos como en que el NAICO había tenido efectos diferentes en unos y en otros. Luego, el grupo que participaba en el NAICO, bueno, otro objetivo, la capacidad del alumnado para diferenciar situaciones familiares donde está presente la corresponsabilidad de aquellas en donde no lo está. Entonces, en el grupo del NAICO había un reconocimiento de estas situaciones más elevadas que en el grupo que no participaba en el NAICO. Vale, en tercero y cuarto de primaria, ¿qué pasaba con la comprensión de estos tres conceptos que se trabajan en el programa? Cuidado, diversidad e igualdad. Nos encontramos con que el alumnado del NAICO tenía un grado de reflexión en torno a este concepto más profundo, era superior. El alumnado que no estaba en el NAICO, bueno, pues se quedaba en algo más superficial. En el concepto de diversidad, el concepto de diversidad es un concepto que solo conocía el alumnado del NAICO. El alumnado del otro no entendía qué era eso de diversidad. Lo confundía más con que algo es parecido o es diferente. Este boli es diferente al boli de Fernando. O sea, no entendían el concepto de diversidad tal y como se estudia o se trabaja en el NAICO. Con respecto a la igualdad, el alumnado participante en el NAICO lo asocia a igualdad de derechos y a buenos tratos. Mientras que, nuevamente, en el alumnado que no estaba en el NAICO, era otra vez con lo de iguales, igual y diferente, pero más en objetos, en cosas, no tanto en personas, en derechos. Sobre el objetivo de conocer y reflexionar sobre el modelo social dominante, en el grupo del NAICO había más debate y más conocimiento sobre los roles atribuidos a mujeres y hombres. Identificaban en mayor medida los rasgos y estereotipos que están asociados a mujeres y hombres. Y eran ligeramente más conscientes de que la sociedad valora mucho más los empleos desempeñados por hombres y resta valor a los desempeñados fundamentalmente por mujeres. En primero y segundo, a la hora de analizar la capacidad para diferenciar situaciones de autonomía personal de aquellas que no lo son, el grupo del NAICO reconocía más situaciones donde se producía autonomía personal. Las niñas de ambos grupos, tanto de los que estaban en el NAICO como el que no, eran capaces de identificar situaciones de autonomía personal mejor que los niños. Y luego, en cuanto a reconocimiento de emociones, no encontramos ninguna diferencia entre un grupo y otro. Es verdad que en esa época se estaba trabajando todo el tema de las emociones, algo que se trabaja de manera transborsal en otros programas. En tercero y cuarto, vimos que a la hora de identificar las causas de las desigualdades de género en los grupos del NAICO, una parte había sido capaz de entender que las injusticias y discriminaciones sociales en el ámbito laboral generan división sexual del trabajo y un grupo pequeño mencionó la falta de corresponsabilidad en el trabajo familiar. O sea, aquí, aunque a nosotras nos puede parecer algo como muy sencillo, no, a esas edades, ser capaces de entender y de reflexionar sobre esto es muy importante. Eran capaces de visibilizar la escasa presencia de mujeres en los medios de comunicación o su presencia desempeñando roles secundarios a los hombres. Y un grupo minoritario también llegó a la reflexión de que a las mujeres famosas se le valora mucho menos que a los hombres famosos. En cuanto al cuestionamiento del modelo social de género dominante y reivindicaciones a favor de la igualdad, el alumnado del programa NAICO realiza más reivindicaciones a favor de la igualdad, destacando sus reivindicaciones a favor de los derechos laborales, incluyendo los salariales. Estamos hablando de niñas y niños de nueve años, diez años. Cuestionan que las mujeres desempeñen la mayoría de los empleos menos retribuidos y con menor prestigio social. Y reivindicaban que los medios de comunicación reflejen de forma igualitaria las actividades, intereses, preocupaciones y valores de las mujeres y de los hombres. Un grupo pequeño también reivindica un trato igualitario en el contexto educativo y social en general hacia las chicas y los chicos. Claro, todo esto tenía que ver con las actividades que se estaban trabajando en el NAICO. Y al final se iba reflejando en los grupos de discusión que hacíamos para valorar en qué medida todo esto había calado, por lo menos a nivel de pensamiento. Ya veremos luego qué sucede cuando estos niños y niñas crezan. Tendemos a pensar que eso luego aparece reflejado. En los niños y niñas de primero y segundo de primaria, los chicos del grupo experimental, o sea, los chicos del NAICO, se ascribían con mayor intensidad que los chicos del grupo control, lo que he dicho antes, a comportamientos, rasgos, que están muy asociados a la conducta prosocial, como pueden ser una persona cariñosa, alegre, que comparte sentimientos, etc. En los grupos de tercero y cuarto de primaria, en cuanto a la visibilización de las mujeres y sus aportaciones a la sociedad, encontramos que tanto los que estaban en el NAICO como los que no reconocían el valor social de los empleos desempeñados tradicionalmente por las mujeres, aunque la sociedad no lo reconozca así. Y en ambos grupos reconoce muy poco a científicas y escritoras, conociendo sobre todo a cantantes, actrices, seguidas de deportistas y políticas. Aquí ya veis el tema que ha comentado antes Amparo Tomé, de cómo reivindicar el papel de mujeres escritoras y científicas a lo largo de la historia, sus aportaciones, porque sí que vemos que en aquel momento por lo menos era algo que costaba, que casi no se conocía. En cuanto a los resultados encontrados en el autoconcepto físico, social, familiar, intelectual o académico, o la autoestima y la empatía, vamos a ver lo que hemos encontrado, lo que encontramos en aquel momento. Bueno, en primero y segundo de primaria vimos que el NAICO no había producido diferencias en niños y niñas en su grupo, en el alumnado, con respecto al alumnado que no estaba en el NAICO. O sea, que ahí no había hasta dónde puede dar de sí esta evaluación, porque os recuerdo que era una evaluación que en primero y segundo la hicimos después de que había pasado el programa. Con lo cual, no sabíamos de qué puntuaciones partían. Y tampoco encontramos diferencias reseñables en las que son las dimensiones de lo físico, lo social, lo familiar o lo intelectual. Y en el grupo de tercero y cuarto de primaria tampoco encontramos diferencias. O sea, que el NAICO parece ser que en ese aspecto no generaba diferencias. ¿Qué pasó con la empatía? Bueno, en primero y segundo no encontramos diferencias destacables en el alumnado del NAICO, entre el alumnado del NAICO y el alumnado que no estaba en el NAICO. Sí encontramos diferencias al comparar chicos de un grupo y de otro. O sea, primero hacíamos una evaluación global del grupo y luego hacíamos en función del sexo. Entonces, eso es un resultado muy interesante porque al final vimos que los chicos que habían hecho el NAICO tenían puntuaciones más altas en empatía que los chicos que no habían estado en el NAICO. Mientras que en las chicas de uno y otro grupo no encontramos diferencias, se mantenían con puntuaciones altas. Porque sí que es verdad que de entrada en chicos y chicas hay diferencias en empatía. En tercero y cuarto de primaria lo mismo, encontramos un efecto positivo en el alumnado en general y mucho más positivo en los chicos que habían participado en el NAICO. O sea, que vemos que el NAICO sí tiene un efecto sobre la empatía de los niños y las niñas y vemos que la empatía es un protector muy importante contra la agresión. Cuando somos capaces de empatizar con las personas es muchísimo más difícil que las agredamos. Y si lo hacemos es de una manera que desde luego no tiene nada que ver con lo que es la violencia de género. En conducta agresiva, aquí nos encontramos con que en el grupo de primero y segundo, como no pudimos tomar puntuaciones iniciales y nos tuvimos que conformar con lo que había, parece ser que los grupos que estaban participando en el NAICO en general tenían peores puntuaciones. O sea, ya partían de una situación peor. Eran más agresivos verbal y físicamente. Un inciso. En general, los chicos y las chicas no son agresivos. Sus puntuaciones son muy normales, entran dentro de la normalidad. Esto para que quede claro. Lo mismo que en empatía en general, los niños y niñas son empáticos. Pero como tenemos que ir viéndose, si en aquellos sectores que no lo son hay cambios, pues tenemos que hacer este tipo de evaluaciones. Cuando se comparaban las puntuaciones únicamente en chicos, en ambos grupos, claro, lo que veíamos es que los chicos del NAICO tenían puntuaciones más altas en agresividad. Pero entendemos que no era porque el NAICO hubiese tenido un efecto negativo, sino porque partían ya de unas puntuaciones más altas. Pero como la evaluación no estuvo desde el inicio, que eso es algo que siempre vimos que era una limitación, pues al final no pudimos controlar esa variable. Es decir, de dónde partían y en dónde estaban. Solo teníamos puntuaciones, mediciones de después. Con lo cual, no podemos decir si hubo cambio. Sin embargo, en la evaluación que hicimos con tercero y cuarto, como empezamos al inicio y al final, estuvimos al inicio y al final, y durante, sí que nos encontramos cosas interesantes. Vimos que el programa NAICO tuvo un efecto muy positivo en los chicos del grupo que estaba participando en el NAICO. Y presentando puntuaciones inferiores, en agresividad en general. En el caso de las niñas no encontramos diferencias significativas. O sea, el NAICO no tuvo ningún efecto en ellas. Con el tema de la asertividad nos encontramos algo interesante. Y es, en contra de lo que a veces pensamos, las niñas a estas edades son más asertivas que los niños. Lo cual es interesante. O sea, que a lo mejor hay que trabajar la asertividad en los niños. También en las niñas seguir reforzándolas, pero en los niños, porque en los niños igual el tipo de estilo, de relación que se utiliza, es más agresivo o es más inhibido. Entonces, en el alumnado, en primero y segundo de primaria, no se midió la asertividad, porque es una variable que en esa edad no es pertinente. Porque todavía son demasiado pequeños y pequeñas y no había posibilidad de medirlo con este tipo de herramientas. En el caso de tercero y cuarto de primaria, no tuvo ningún efecto el programa sobre la asertividad. No encontramos ningún efecto estadísticamente significativo. O sea, puede ser que la puntuación sea un poquito más alta, pero digamos, como estamos hablando de una evaluación, en este caso cuantitativa, tenemos que ver si realmente el programa, las diferencias son estadísticamente significativas y no encontramos ninguna diferencia. Entonces, en términos generales, sí que vimos que tanto niñas como niños tienen en su mayoría un estilo de interacción asertivo. Y en las chicas está más presente este estilo de interacción. Bueno, para concluir, el alumnado del NAICO tenía un mayor conocimiento sobre los roles atribuidos a mujeres y hombres y han sido capaces de generar un debate más profundo sobre el tema. Mejores resultados en reconocimiento de situaciones de corresponsabilidad, que es un aspecto básico para construir relaciones personales más justas. Son ligeramente más conscientes de que la sociedad valora mucho más los empleos desempeñados por hombres y resta valor a los desempeñados por mujeres. Ha obtenido mejores resultados en estereotipos de género, lo cual puede considerarse muy relevante o relevante en la medida que el estereotipo es el componente cognitivo del prejuicio que a la vez está asociado con conductas discriminatorias. Tenemos que ir viendo cómo eso va a ir afectando a la conducta discriminatoria. Los chicos que han participado en el NAICO han obtenido mejores puntuaciones de empatía y se han descrito con mayor intensidad a la identidad de género más prosocial. Este resultado puede considerarse relevante si tenemos en cuenta la relación positiva que existe entre la conducta prosocial y la empatía, así como su relación negativa con la conducta agresiva. A más empatía, a más conducta prosocial, menos conducta agresiva. Ha tenido efectos positivos el programa NAICO en tercero y cuarto de primaria en la reducción de conductas agresivas, tanto en chicas como en chicos. Los chicos de tercero y cuarto de primaria han reducido las conductas agresivas y, tanto en chicas como en chicos, en ambos casos han finalizado con una autoestima más positiva, con un autoconcepto más positivo. Tanto en primero y segundo de primaria como en tercero y cuarto, chicas y chicos incrementaron su capacidad para empatizar con las demás personas y este resultado fue todavía más marcado en los chicos. Tanto niñas como niños de tercero y cuarto de primaria tienen en su mayoría un estilo de interacción asertivo. Este estilo de interacción está más presente en las niñas. Bueno, como veo que voy ya bastante tarde, como este material va a estar disponible, ¿no? Fernando, no me voy a extender ahí, porque es un poco la explicación. A nivel de dos cosas, así que nos parecieron importantes. Las diferencias que existen entre las niñas y niños, así como el diferente impacto que las actuaciones educativas parecen tener en ambos, nos deben animar a reflexionar e investigar acerca del papel que desempeñan las diferencias que existen en la construcción de las identidades de género de las mujeres y de los hombres, con el fin de incorporar sus resultados en los programas de intervención educativa y, de esta manera, mejorar el impacto de los mismos. Es decir, niños y niñas muchas veces parten de situaciones diferentes y, además, el sistema sexogénero les afecta de manera diferente. Y eso hay que incorporarlo en los programas educativos para que el impacto sea mejorable. A nivel metodológico, es necesario apostar por diseños de investigación, evaluación más exigentes, tipo lo que hicimos con tercero y cuarto, porque va a permitir realizar afirmaciones con un nivel de certeza razonable acerca de la capacidad del programa para producir los cambios o los resultados esperados. Luego, hay aquí unas breves pinceladas sobre cómo debemos evaluar. Así, a grosso modo, yo creo que tenéis en las unidades material muy interesante para poder evaluar. Es decir, las propias actividades que hacéis en el programa pueden servir para evaluar el propio programa. Por ejemplo, recogiendo a través de un pequeño diario cosas que podéis ir observando durante la actividad. Haciendo una reflexión personal como profesores y profesoras sobre cómo ha ido esa actividad, lo que habéis observado. Preguntando a niños y niñas, aunque sea reservando un pequeño hueco después de cada actividad, a ver qué tal, cómo se han sentido, si lo han entendido, si les ha parecido importante. O sea, construir vosotras mismas y vosotros mismos pequeñas herramientas que os permiten hacer una pequeña valoración de lo que estáis haciendo. Y luego, bueno, pues quizás a la hora de analizar lo que estáis haciendo, igual es importante preguntarse cosas como si habéis observado los mismos cambios en niñas y niños. Si el programa veis que está teniendo el mismo efecto en unos y en otras. Si existen diferentes opiniones a la hora de valorar las actividades o los materiales. Y luego también observar, hacer una auto-observación como profesoras y profesores sobre vuestra manera de tratar a niños y niñas a la hora de abordar las interacciones, a la hora de trabajar los materiales. Y ver, bueno, pues cómo esto puede de alguna manera afectar luego a vuestras intervenciones en el aula. Esto lo podéis luego recoger, podéis hacer con todo lo que vais recogiendo, podéis hacer con una pequeña memoria, con una introducción, unos objetivos. Pues bueno, no me voy a extender más porque voy muy fuera de plazo. Y simplemente, pues bueno, agradeceros vuestra atención y que cualquier cosa, pues Fernando y Soco tienen todo el material y Macunde también. O sea que, nada, hasta aquí mi intervención. Gracias. 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 Gracias.